Ahorita andamos generando y nomás pa' que sepan Traigo en equipo, nunca me han fallado Escuchando aquel corrido, seguro me empiezo con buenos amigos que están a mi lado El chavalo, que andaba allá en el barrio, tirando flaca a diario Me miraban pasando y ahora se preguntan que como le hago Poco los que saben lo que he batallado y le anduve perreando Tiempos malos, no salía ni pa'l taco Poco duro lo amargo, hoy solo real contarlo Soy el que decía nunca valorarla, ahorita no ocupamos ni pa' los mandados Y aquí seguimos en el camino viejo Ya navego en todo lado recorriendo el terreno Seguro me han visto por ahí patrullando Como se van, llegan, ve de lujos y placeres De todo un poquito ando disfrutando Escalando Y ha manejado en rango El cholo bien trameado Pues ya no es cualquier chango Sé bien que critican todo lo que hago No sé qué les pica Quieren verme abajo y nunca lo han logrado Pa'l trabajo Muy bien recomendado Las cortas y los largos Pa' tumbar al contrario Todo una eminencia y está comprobado Pónganse bien verga No está tan pelada como lo han mostrado No está tan pelada como lo han mostrado No está tan pelada como lo han mostrado